Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Bienvenidos a un nuevo video Este es el canal de Sorprendeme Y vamos a hacer algo muy especial en esta noche Tengo aquí con mi prima Dígamele Al lado mío está mi primocha, Abby Saluda Hola, ¿cómo están? Estoy aquí en el canal de mi primocha Sorprendeme Estoy muy contenta por estar aquí Eso, bravo, aplausos Aplausos, que se escuche fuerte Muy bien, sabemos que somos un par de locos Pero no nos importa Vamos a hacer un reto Un reto muy especial Que hemos esperado por tanto tiempo Hacer un video juntos Y hasta ahora vamos a poder hacer uno Y pues claramente tendría que ser un video divertido Un video en el que conviviéramos y sacáramos risas Exacto ¿Y cómo mañana me voy? Pero te vas a ir conmigo Sí, así es Esta es la felicidad Vamos a viajar mañana Entonces vamos a estar juntos No se les olvide de suscribirse a este hermoso, qué hermoso canal Muy bien ¿Cómo estáis en la cárcel? tiendas. Fuimos a cuatro tiendas y no pudimos encontrar angelitos que comúnmente en el mundo se conoce como marshmallows. Aquí un video. Buenas noches, aquí con Abby, con la primucha. Salimos de noche sin pedir permiso. Lo importante es que llevamos el material. Eso, vamos a hacer un video y espero lo vean. Mami, yo no quise juzgarme abrigo. Yo no la estoy jalando de las orejas. Bien, mami, mira, me está agarrando. Ven. Ay, yo no, todavía está jugando, ya. Yay, lo logramos. Lo logramos. Salimos con vida. Ya estamos a salvo aquí. Saludos. Ay, por dónde, Javi? Veanlo. Pásenlo, pierna. Ahí está. Vamos a llenar nuestras bocas con estos dulces y a la vez vamos a tener que adivinar unos nombres de personajes que escribimos en esta bolsa. Tachán. Cada uno escribió cuatro nombres de personajes o algún nombre conocido y entonces nosotros tenemos que darlo a conocer a la otra persona, pero al mismo tiempo los dos vamos a tener llenas la boca con esos dulces. Muy bien, entonces vamos a empezar y a ver qué tal sale este reto. Aquí hay caricaturas, si vas de lista, de Nickelodeon, de todo, así que él no sabe lo que yo escribí, yo lo sé lo que quería decir y todo está aquí, así que nosotros no sabemos nada. Muy bien. Ok, voy a empezar a llenar la boca. Aquí abajo tenemos un balde por si... Por si las moscas. Como que trae algodón. Son algo grandecitos, miren mi mano. Son algo grandecitos. Con tres ya lograríamos llenar nuestra boca. Ya se sorprendió, son algo... Un esuyo. Pero no se例えば un gato. muy gracioso. Sinamente y proclam All sense. Lan,所以呢... Un esuyo. Un esuyo... Un esuyo... Un esuyo... Uúuyi... Un esuyo... De con En la serie de Disney Hay todos lindos Todos lindos Una marinera ¡No! 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 ¡Ya! ¡Entra! ¡No! ¡Vale te puse el ruino! ¡Suscríbete al canal! 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 No es tan difícil No es tan difícil ¿A mí no hemos visto allá? No me digas eso No me digas No No No, no, no de tres. Me la trago. Ya vamos a comer. Como ya me las acabé y ya no hay. Pobre, somos pobres. Pueden suscribirse. Es cuadrado. Vive en una piña. Y tiene y parece queso. Muy bien. Así ha concluido el reto de hoy. Espero les haya gustado. No se olviden suscribirse a este mundo del canal. Y activar las notificaciones. Si te gustó este video, déjalo saber en los comentarios. Y si quieres que hagamos más videos así, suscríbete para más contenido como este. Y también déjalo saber en los comentarios y con tu like. No olviden suscribirse al... No olviden suscribirse al canal de mi querida Primucha. Su canal es El Mundo de Abby. Y aquí abajo en la descripción les estaré dejando el link para que se vayan a suscribir a su canal. Apóyenla y denle muchos corazones. Nos vemos hasta la próxima y... ¡Hagan sus tareas! ¡Chao, chao, chao! ¡Adiós! ¿Se cuenta que nos quedaron así? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!